La iniciativa denominada Salud 503 comprende el acceso irrestricto para las personas a los beneficios del Seguro Social en suelo salvadoreño como consultas y controles médicos, servicios odontológicos, hospitalización e intervenciones quirúrgicas, acceso a laboratorios y tecnologías, entre otros beneficios. Sabemos que cuando las familias se separan por causas migratorias, una de las principales preocupaciones es quien los protegerá y apoyará en los momentos de una enfermedad. Por esa razón, Salud 503 nace con la idea de cuidar de la salud de los seres más queridos de nuestros compatriotas que han tenido que emigrar del país por diferentes razones. Salud 503 es una opción para garantizar la salud a un costo razonable. Aunque la iniciativa no implica un programa de pensiones ni contempla prestaciones monetarias como el pago de incapacidades, auxilio de sepelio, entre otros beneficios, el mandatario del país, Salvador Sánchez Serenco, considera que el Plan Salud 503 responde a las necesidades de los salvadoreños en el extranjero. Compatriotas en el exterior, con gran satisfacción puedo afirmarles que a partir de hoy sus hijas e hijos dispondrán de atención especial para su sano crecimiento y desarrollo. También tendrán a su disposición programas de prevención de enfermedades para mujeres y hombres en diferentes etapas de su vida. Salud 503 tendrá una cotización mensual por familia de 55.92 dólares y un régimen autofinanciable. Los requisitos para inscribirse son ser salvadoreño que resida en el exterior, tener entre 16 y 60 años de edad, poseer documento único de identidad o pasaporte de El Salvador. Los salvadoreños que quieran inscribirse podrán hacerlo con tan solo ingresar al sitio web www.salud503.isss.gov.sv y llenando el respectivo formulario. Las autoridades gubernamentales recalcaron que los salvadoreños que se inscriban pueden darse de baja en cualquier momento y pueden reinscribirse más adelante si cumplen los requisitos establecidos por este Plan de Salud.